Hola a todos y a todas, soy Salva. Y yo Rosa. Y bienvenidos al vídeo de la semana. Hoy vamos a ver una serie de aspectos en los que hay que fijarse para detectar si tu hijo o hija tiene altas capacidades, o en el caso de que sea maestro o profesor, tu alumnado. Como dato tenemos que decir que entre el 2 y el 5% de la población presenta altas capacidades. Tenemos que aclarar que la observación es una herramienta tremendamente importante para detectarlo lo antes posible. Pero realmente se consideran altas capacidades tras una evaluación psicopedagógica, realizado por el equipo de orientación de la escuela. Dicho esto, si quieres saber cuáles son estos indicios, quédate con nosotros. Primero debemos aclarar que se considera tener altas capacidades, y vamos a tener que resumirlo mucho mucho, porque hay alumnos precoces, con talento o superdotados, y dentro de cada uno hay más categorías, y nos llevaría bastante tiempo explicarlo. Pero si te interesa que entremos en detalle, déjalo en un comentario. Si vemos que hay mucho interés, haremos un vídeo sobre ello. Así que el término de altas capacidades intelectuales se utiliza para aquellos niños o niñas que destacan en alguna o la mayoría de las capacidades, por encima de la media. Hablamos de capacidades cognitivas, motrices, lingüísticas, afectivas y sociales. Esto no se limita a tener un cociente intelectual superior a 130, sino también a la interacción de diversos factores, como puede ser la creatividad y la implicación en el trabajo, que son tan importantes como el cociente intelectual. Nosotros no vamos a hablar de los test de inteligencia y de creatividad que pasa el orientador o el especialista, como pueden ser las escalas Wessler o Creative Crea. De hecho, los test de creatividad estandarizados no dan muy buenos resultados. Y la observación, o test más subjetivos, pueden ser más de fiar. Dicho esto, comenzaremos por la observación de la conducta. Por ejemplo, cómo utiliza el lenguaje. Es decir, en comparación con el resto de niños y niñas, tiene mucho más vocabulario, utiliza palabras más precisas o frases con una estructura más compleja de lo normal. Aquí también entraría el cómo comunica sus ideas, cómo se expresa, cómo hace las preguntas. ¿Son raras o inusuales? ¿Te sorprenden porque son originales o complicadas con intenciones demasiado maduras para su edad? Cuando se plantean problemas o preguntas, ¿utiliza estrategias fuera de lo común para llegar a ellas? ¿Tiene mucho conocimiento y muy profundo entrando en detalle de muchos temas? ¿Le gusta coleccionar o tener muchas aficiones? Todas estas preguntas son buenos e indígenas, para, como mínimo, empezar a sospechar. Si entramos en el rendimiento escolar, hay que tener cierto cuidado, porque que tenga magníficas notas no significa que tenga altas capacidades. Aunque puede que tenga talento académico, que es otra de las categorías, donde entran en juego los recursos verbales, la lógica y la memoria. De hecho, en el caso de que sea un niño o una niña con altas capacidades y si no ha habido una detección temprana, la desmotivación y la frustración puede que la haya llevado a un mal rendimiento escolar. Es otro aspecto a tener en cuenta, pero como hemos dicho al principio, entran en juego muchos factores. En el caso de que seas docente, está la evaluación de nivel de competencia curricular, que se utiliza para conocer el grado de desarrollo de las capacidades, la asimilación y la aplicación de contenidos, y si es superior a lo que está establecido por el equipo educativo. Pasamos a cómo aprende. Tanto si eres docente como su padre o madre, puede que te hayas fijado que lo hace a un ritmo mucho más alto y que no se queda en la superficie, sino que intenta profundizar más de lo que se le pide. Puede que sea más independiente, motivado, autocrítico de lo normal. Estos son aspectos a tener en cuenta. Vamos a imaginarnos por un momento que después de los test de inteligencia y de creatividad que le han podido pasar en la escuela en equipo de orientación, tenemos el registro de observación de su conducta y su estilo de aprendizaje, el análisis de su rendimiento escolar, la evaluación de nivel de competencia curricular, y los resultados nos indican que tiene altas capacidades. ¿Ahora qué pasa? Algunos padres y madres pensarán que lo van a subir de curso. ¡Ja! En España, por lo menos en Andalucía, es bastante complicado que lo hagan. Antes tenemos las adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales, el programa de enriquecimiento curricular para alumnado con altas capacidades intelectuales, la condensación curricular. Y cuando se ha hecho todo eso y ven que aún así no es suficiente, se recurre a la flexibilización o aceleración. Por cierto, no nos hemos detenido en explicar cada uno, porque al igual que los tipos de altas capacidades, nos alargaríamos demasiado. Una cosa importante, si el diagnóstico es que tiene altas capacidades, se seguirán haciendo test durante su escolarización, porque nos podemos encontrar solo con el caso de que sea precoz y luego se quede al mismo nivel que sus compañeros. Para terminar, queremos remarcar que cada niño o niña son diferentes y presentará características y necesidades únicas, y en el caso de los que tienen altas capacidades también. Con este vídeo no hemos querido generalizar, sino dar visibilidad y ayudar a una detección temprana, lo que será lo mejor para los niños. Bueno, hasta aquí el vídeo de la semana. Esperamos que te haya gustado y que te sea útil. Y si es así, dale a like, suscríbete y dale a la campanita para estar al día con nuestros vídeos. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Gracias!